¡Me quiero ver esto! Orbelín Pineda va nuevamente en ascenso. El Maguito volvió a ser figura con el AEK y anotó un golazo de cabeza en la victoria de su equipo por dos goles a cero contra el PAOK. Rodolfo Pizarro volvió a ser tomado en cuenta y entró para la parte final, jugando solamente siete minutos. Con este resultado, el AEK ya es tercero de la Superliga de Grecia a dos puntos del liderato. Cracks, Orbelín marcó por segundo partido consecutivo y fue el mejor jugador de su equipo. Pero en redes surge la duda. ¿Qué le falta a Pineda para pesar igual con la selección mexicana? ¿Ustedes cómo ven en desempeño de Pineda con el tri? ¿Creen que ha quedado a deber? Lo sabemos en los comentarios. Cracks, Lionel Messi ganó su octavo balón de oro. Y nadie más tiene tantos. ¿Pero alguna vez algún mexicano pudo ganarlo? Bueno, cuando Hugo Sánchez dominaba el fútbol, ningún jugador que no hubiera nacido en Europa podría ganarlo. Sacando a Hugo, sí había mexicanos en las nominaciones a este premio. El primero fue Guillermo Ochoa, cuando en el 2007 fue incluido en la lista e incluso recibió un voto, siendo el único mexicano que ha sido votado para la premiación. Después, Rafael Márquez en 2010 estuvo nominado tras su buena temporada con el Barcelona. Un año después, Chicharito también fue candidato por sus goles con el Manchester United. Luego fue hasta 2015 cuando dos mexicanos aparecieron. Andrés Guardado por una buena temporada con el PSV y Giovanni Dos Santos con el Villarreal también fueron tomados en cuenta. La peculiaridad es que, como dijimos al principio, solo Ochoa recibió un voto en su momento. ¿Creen que algún día veamos a un mexicano ganando este premio, cracks? Hola, cracks. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles para hablar de las jugadas más polémicas de la jornada 14 de la apertura 2023. Sin lugar a dudas, el partido más controversial fue el Monterrey contra el América, así que vamos a enfocarnos en tres acciones de ese encuentro. La primera, la tarjeta roja a Maxi Mesa, la cual fue inobjetable. El futbolista de Rayados llegó tarde y dejó una plancha poniendo en riesgo la integridad física de Sebastián Cáceres, lo cual se traduce como un juego brusco grave sancionable con expulsión. La segunda, la tarjeta roja que le retiran a Sebastián Cáceres. Decisión correcta del árbitro, ya que aunque Cáceres puso la mano sobre Luis Romo, el simple hecho de poner la mano sobre el rival no representa una infracción. Tiene que haber un jalón o algo por el estilo, el cual no existió en esta acción. Al sentir la mano sobre él, Luis Romo se dejó caer. Y la tercera, la que más ha dado de qué hablar. El incidente que causó la grave lesión de Brian Rodríguez. Se dijeron muchas cosas, pero a decir verdad esta jugada no es más que un simple accidente. Jesús Gallardo cayó de forma involuntaria. De hecho, su caída se produjo tras pisar el balón y tras un contacto de Brian Rodríguez sobre él. Y Gallardo no tenía forma de saber que caería sobre el pie de Brian Rodríguez, ni que la pierna del uruguayo se doblaría de esa manera. Por eso el árbitro hizo bien en no mostrar tarjeta al jugador de Monterrey. Hubo muchas otras jugadas polémicas en esta jornada. El gol anulado a Rayados, la expulsión del Chino Huerta, la jugada en la que no se sabe si salió o no el balón en el Chivas contra Tigres y muchas más. Y los análisis arbitrales de estas y más acciones los pueden encontrar en mis distintas redes sociales. Así que los invito a seguirme también por allá. Fuerte abrazo, cracks. Que tengan una excelente semana. Belko Paunovic no perdona. Chivas va a jugar contra Querétaro este martes de visita luego de su derrota contra Tigres. Contra los incomparables, Alexis Vega no salió a la banca, pese a que ya había regresado a los entrenamientos al parejo del equipo desde días atrás. Pauno no quiso tomarlo en cuenta y fue a la tribuna. Mientras que Chicote sí entró en la convocatoria y hasta jugó. Pues para el partido contra el Querétaro, lo mismo. Alexis Vega no hizo el viaje para enfrentar a los Gallos, confirmando que sigue fuera. Una vez más, Calderón sí fue tomado en cuenta. Y lo que más llama la atención fue que el otro castigado, el joven Raúl Martínez, también. Esto deja en claro que Paunovic no ha perdonado a Vega, pues no lo ha tomado en cuenta. ¿Qué les parece, cracks? ¿Debería llamarlo nuevamente a una convocatoria? Todos estos partidos tenemos que encararlos como finales. Tenemos muy poco margen de error. Dijo Harold Preciado sobre el cierre de temporada del equipo de Santos. Se vienen partidos importantes en la recta final. De repente había partidos que jugábamos bien, pero no sacábamos los resultados. Eso dijo Josué Coleman de Mazatlán, que ahora está peleando por el play-in. No soy el indicado para decir si soy el ideal o no para seguir. Mientras la directiva y los jugadores piensen que yo puedo seguir, lo haremos juntos. Esto dijo Benjamín Mora sobre su futuro en el Atlas. Edson Álvarez se perderá el siguiente partido con el West Ham. Esto luego de recibir su quinta tarjeta amarilla de la temporada. Tenemos nuestra primera final para conseguir una medalla. Esto dijo Pedro López, el entrenador de la selección femenil sobre el duelo contra Argentina. Con esto llegamos al final del video. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. No olviden dejarle su like y no olviden compartir este video también. Aquí están nuestras redes sociales para que sigan informándose de todo lo que sucede con el mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.